Y ahora las noticias en español. Soy Francisco Toro Alba. Soy Azamef Tamata. Mudanzas debido a la gente que es trasladada en el trabajo empieza a trabajar o empieza la universidad en una ciudad diferente. Como por este motivo se suelen producir aglomeraciones de gente en el ayuntamiento, los días de diario después de las 17 y los sábados y domingos permanecerán abiertas unas ventanillas adicionales. En las ventanillas debemos acreditarnos con algún documento que contenga nuestra fotografía como el carnet de conducir, el pasaporte o la tarjeta de número personal. El periodo de apertura de las ventanillas adicionales es de 11 días el viernes 25 de marzo al lunes 4 de abril. El horario de apertura de las ventanillas adicionales es de 8 y media a 19 los días laborables y de 9 a 16 los sábados y domingos. Durante este horario, gran cantidad de gente acudirá a las ventanillas. Las ventanillas estarán relativamente menos congestionadas, los días laborables hasta las 10 y desde las 27. En total se abrirán tres ventanillas. En la sección de registro civil, la sección de seguridad social, y la sección de cuidados infantiles, oique ajudouka, en la sección del registro civil se pueden tramitar bajos o altas del lugar de residencia, cambios en el libro de familia, cosechi y registros de sello personal. Sello personal. En la sección de la seguridad social se pueden realizar los trámites relacionados con el seguro nacional de salud y la pensión. En la sección de cuidados infantiles se pueden realizar los trámites relacionados con el subsidio infantil y el subsidio familiar de mantenimiento. La ventanilla adicional de la sección de cuidados infantiles no estará abierta los sábados y domingos, sino solo los días laborables de ocho y media a diecinueve. Para la emisión de certificados, diríjanse a la dependencia de servicios de descuidadano. Las personas que tienen la tarjeta de número personal puede emitir certificados en las tiendas 24 horas. コンビニ Distribución de la guía para separar y tirar la basura La versión para el año 2016 de la guía para separar y tirar la basura se distribuye a todos los hogares a través de las respectivas asociaciones vecinales, jichinkai, chonankai, así como los ayuntamientos, centros culturales y de servicio al ciudadano. En esta guía, que está escrita en japonés, se especifican los días de recogida de cada barrio. También existe una guía para sacar la basura que incluye la traducción al inglés, portugués, español y chino, y que se puede adquirir a partir de abril en los respectivos ayuntamientos, en la oficina principal de Sein, Aoi-Ku, Otemachi y en la sucursal del ayuntamiento de Shimizu, oficina gubernamental de Shimizu, segundo piso, entre otros lugares. Esta guía explica en profundidad la forma correcta de sacar la basura, pero no especifica los días de recogida, por eso las personas que no puedan leer japonés deberán pedirle a alguien que sí pueda leerlo que compruebe el día de recogida del barrio en el que vive. La basura sacada después de la hora de recogida no se recogerá. Sáquela sin falta el día de recogida antes de las ocho y media de la mañana. Cuando se prepara una mudanza y se acumulan grandes cantidades de basura, esta no se debe sacar al lugar habitual, sino que se debe llevar directamente al incinerador. Sin costo alguno. O consultar a través de los teléfonos que indicamos a continuación. Corporación Pública de Shizuoka para el Medio Ambiente. Solo para los sectores de Aoi y Suruga. Teléfono 054-278-8161. Cooperativa de Shimizu para el procesamiento de desperdicios domésticos. Teléfono 054-366-86-84. Para consultas sobre la recogida de basura normal, diríjase a la sección de recogida de basura. Teléfono 054-221-1365. Se atiende en japonés. ¿Respeta usted los modales en la calle? Hombre, fumar en la calle. Se ha parado a pensar si su hábito de fumar molesta a los demás. Muchas veces, sin que nos dé más cuenta, fumar en la calle puede molestar a las personas que están a nuestro alrededor. Podemos provocar quemaduras por llegar un cigarro encendido y, además, el humo del tabaco también afecta a la salud de los demás. Por motivos de seguridad y tranquilidad, fumar está prohibido en seis zonas de la ciudad de Shizuoka. Fumar en estas zonas está propenado con una multa de 2.000 yenes. Sonas en los que está prohibido mal. Sonas de la calle, govju, choc. Sonas de la calle, hijitquen, choc. Sonas de la calle, que yaqui. Sonas del paso subterráneo, subterráneo de la estación de Shizuoka. Sonas de la plaza de la salida, norte de la estación de Shizuoka. zona de la Plaza de la Salida Sur de la estación de Sizoca. Además, a partir del 1 de marzo de este año, quedará prohibido fumar en la Plaza de la Salida Oeste y en la Plaza de la Salida Este de la estación JL de Simizu. Para no molestar a los demás, respetemos las leyes y modales sobre el tabaco. Usar el smartphone en la calle Es muy peligroso usar el smartphone mientras se anda por la calle. Mientras manejamos el smartphone, no podemos ver lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Cómo no nos dé más cuenta de que, por ejemplo, el semáforo está en rojo? Ni de que un coche se acerca a nuestro, se producen accidentes de fotográfico. Al estar distalidos, mirando la pantalla o hablando, podemos chocar con otros transuntes, bicicletas o motocicletas. Cuando uses su smartphone en la calle, tenga en cuenta los siguientes consejos. Y ahora las noticias mensuales sobre terremotos. La intensidad indica el grado de temblor que produce un terremoto. Para determinarla, se miden diferentes factores. Oscila entre intensidad 1 e intensidad 7. Un seísmo de intensidad 1 es pequeño. La intensidad 7 indica que es el terremoto más grande. La magnitud indica el tamaño del seísmo en sí y se mide en el epicentro. El terremoto que se espera que se produzca en un futuro cercano, conocido como el terremoto gigante Nankai-Torafu, tendrá una intensidad 6 fuerte o 6 débil. Con un terremoto de intensidad 6 débil, es difícil mantenerse en pie. La mayoría de los muebles que no están sujetos a la pared se mueven o se caen. Los azulejos de las paredes y las cristales de las ventanas se rompen y se caen. Y hay edificios que se inclinan e incluso se rompen. Con un terremoto de intensidad 6 fuerte, es difícil desplazarse si no es gateando, es posible salir despedido. La mayoría de los muebles que no están sujetos a la pared se mueven y muchos se caen. Y se producen grietas y desplazamientos de tierras. Además, muchos edificios se inclinan y se rompen. Es todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.